Mario tampoco está con las vacas hoy hay otros vaqueros de ordeñando acá en el embalse del río Canebralejo hoy domingo 24 de octubre de 2021 ya lo que me prepara para la jornada de la leche el vaquero pues se ordeña las diversas vacas acá en el embalse del río Canebralejo así está pues el embalse hoy domingo después de ese fuerte aguacero del día de ayer están las vacas, ahí está la mona, ahorita le traemos su almuerzo domingo 24 de octubre de 2021 en el día número 422 del aislamiento selectivo en Colombia en el valle del Cauca, en Cali, en la comuna 20 de Ciroé comienza pues a salir el sol pero volvió atrás y lo tapan las nubes la faena de las garzas tratando de sacarle las garrapatas por esas vacas miren cómo lo hace a ver se le posa por el lado de las patas por el lado de los cuartos traseros de la vaca se le sube un poco y así pues esta hermosura de este embalse del río Canebralejo que se completará con el circuito cuando en unos 15 días o 20 días ya este puente esté tardinado si lo ve TV en YouTube si lo ve Siri TV en YouTube hoy domingo 24 de octubre de 2021 desde el embalse del río Canebralejo cuidémonos mucho hacemos tapabocas 38 personas fallecieron el día de ayer por la pandemia por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas el tapabocas